Hola que tal amigos, bienvenidos a Zona Fantasma, yo soy Phantom y aquí estamos empezando miércoles de YouTube Y bueno, se los estoy trayendo jueves porque estuve super ocupado miércoles, pero para la próxima semana ya lo tendrán el día que es Así que vamos a empezar y bueno, para los que no saben de qué se trata esta serie, se trata de que ustedes me escriben abajo en los comentarios Sus preguntas, o sea, preguntas chistosas, capciosas, cualquier cosa que quieran que les conteste Y yo voy a escoger algunas, no todas van a salir, pero voy a escoger algunas para que puedan salir en el próximo video de miércoles de YouTube Y vamos a empezar, porque tenemos bastantes y empezamos con la primera que dice GATU0411, ¿Cuál fue tu experiencia de niño? Yo lo escribí, pero quiero que salga en el video, bueno, ya lo había escrito antes Mi experiencia de niño fue muy bonita, o sea, jugaba bastante, fui bastante estudioso, salía bastante Wow, excelente, tenía bastantes amigos, me la pasaba super bien, así que no me puedo quejar Mi experiencia de niño fue muy buena, o sea, me encantó esa etapa MacHormona, si estás en una cama entre una mujer sexy que quiere hacer el amor contigo Y un gay que te quiere violar, ¿a quién le das la espalda? Phantom es de Guatemala, así es, y saludos a toda la gente de Guatemala, a todos los chapines, a todos mis paisanos Y bueno, ¿a quién le doy la espalda? Yo creo que le voy a dar la espalda a la mujer Porque si le doy la espalda al gay me puede pasar algo que no me puede gustar Rodrigo Rogel Ramírez ¿A qué te dedicas y a qué estudiaste para miércoles de YouTube? Bueno, me dedico, yo soy diseñador gráfico, es su trabajo, pero también me dedico a jugar de vez en cuando ¿Y qué estudié? Estudié diseño gráfico Rojo Nasa Honey Phantom ¿Qué bandas te gustan? Me gusta Linkin Park Me gusta... Bueno, yo creo que sí, más que todo Linkin Park Sería tal vez uno de mis favoritos Busca en inglés, música rock ¡Que viva el rock! Georgies229 ¿Alguna vez has sido amante de alguien? Eh... Lamentablemente tengo que decir de que no me enorgullezco en decir esto, pero sí, sí he sido amante de alguien Antes cuando estaba yendo a la escuela, estaba saliendo con una chava que según éramos novios, pero ella tenía novio Entonces, eh... es algo de lo que, bueno, creo que alguna vez todos vamos a experimentar o todos hemos experimentado Porque, bueno, cuando te enamoras de alguien, no andas viendo si tiene novia o no Pero bueno, ya pasó y ahora ya no es así José Pacheco López Para miércoles de YouTube Phantom ¿Has dado el beso negro? Sí... sí me entiendes Sí, sí te entiendo Pero, ah... bueno, hasta donde tengo entendido el beso negro es cuando das un beso en el asterisco Entonces... No, no, nunca lo he dado No creo que lo vaya a dar Porque, no sé, es que esa área no... No me atrae para nada Y tampoco quiero que me lo den Daine Aguirre Moreno ¿Quién es el único que no pierde los partidos de fútbol? Yo pienso que el único que no pierde y que es un gran jugador, ha de ser muy bueno en todo Sería Chuck Norris, The Evil 503 Nunca te dijeron vamos donde están las niñas Espero que me entiendas Y saludos, saludos para ti también Y sí, yo creo que cuando te refieres a las niñas Me... me imagino que quieres decir donde están las chicas de la vida alegre Ah... sí, una vez me dijeron con unos amigos Vamos y vamos a pasarla bien donde las chicas Yo ya había cumplido los 18 años Entonces... fuimos Y bueno, ¿qué pasó ahí adentro? Eso se los cuento en otro video Se los voy a contar en la serie de Phantom Histories de la Escuela Ahí se los voy a contar porque fue en ese tiempo X... Wonderkill ¿Habrá jueves de Camfor? Ah... Yo creo que para eso tendría que hacer yo una cuenta de Camfor Y entonces salir ahí Y les... no sé Mandan sus preguntas ahí por el chat Bueno, me imagino que hay un chat Porque yo... no, yo nunca he entrado ahí Luis... ¿Alguna vez vendrás a México? Claro que sí, espero ir a México Yo creo que me gustaría ir en este año Tal vez... no sé Tal vez en agosto No estoy seguro todavía Si no es en agosto Es en diciembre Pero me gustaría, me encantaría ir a este año Y si fuera, iría también al DF O iría a Cancún Cualquiera de esos dos lugares Shadow12490 ¿Por qué te mudaste de Guatemala? ¿Y en qué colegio o escuela estudiaste? Me mudé de Guatemala Me vine a los Estados Unidos Porque... pues... Aquí nos venimos a vivir con mi familia Entonces... por eso Pero... Económicamente... La mayoría se viene acá a los Estados Unidos Porque... Buscando estar mejor económicamente En mi caso... Yo estaba muy bien Económicamente allá No había necesidad de venir para acá Pero... Me gusta... Me gustó la vida acá Entonces... Ya me quedé Me quedé a vivir aquí ¿Y en qué colegio estudié? Estudié en un colegio Que está cerca del aeropuerto Más o menos del Aeropuerto Internacional de Guatemala En la ciudad capital Y... Que se llama... La Normal O sea que los que son de Guatemala Sabrán de qué hablo Y... Estudié en otro colegio Que está también ahí Más o menos cerca de ese instituto Pero... No les digo el nombre Porque... Todavía hay bastantes Que conozco por ahí Llegó Moon O Yeyo Para miércoles de YouTube La palabra Phantom Empieza con P Y termina con T Cierto o falso Empieza con P Si termina con T No Eso es falso Porque termina con M Y por curiosidad Si fueras un animal ¿Cuál te gustaría ser y por qué? Saludos Phantom Saludos para ti también Espero que estés súper bien Y... Bueno Yo creo que El animal que me gustaría ser sería Una Pantera Negra ¿Por qué? Porque son ágiles Y se camuflajean muy bien De noche Entonces... Me encanta Y aparte que me gusta el color negro En algunas cosas No en todas Vigilativo ¿Por qué te gusta Mario Bros? Me gusta Mario Bros Porque fue el primer juego Que jugué O sea, en el primer Mario Bros Me encantó Y aparte de que la canción La musiquita de Super Mario Bros Es... O sea que como que se te queda grabada en la mente Pero en esas canciones De que se te quedan grabadas en la mente No te la puedes quitar todo el día Pero... Molestan Entonces... En cambio Mario Bros no O sea es una... Tiene musiquitas así como que... Rítmicas y algunas relajantes Y... Están muy buenas Danieto... Necato ¿Por qué razón empezaste a subir videos? Saludos Saludos para ti también Y a toda la recita Y a toda la gente bonita Y bueno Empecé a subir videos porque... Eh... Me gusta jugar Me gustan los videojuegos Y dije yo Bueno, ¿por qué no los subo? Viendo que otros lo hacían también Entonces... Eh... Me gustó Empecé a subir Me gustó Y viendo las reacciones de algunos También le gustaba Que me decían No, que lo haces bien O puedes mejorar aquí y acá Y eso Eh... Entonces ya bueno Poco a poco ahora Lo que me gusta De subir videos Es de que Los puedo entretener Hacerles pasar un buen rato Leon Scott Kennedy ¿Cuál fue el juego Que más te gustó De la saga Resident Evil? Yo creo que el número 2 Resident Evil número 2 Fue uno El que más me gustó El entre el 1 Está entre el 1 Y el 2 Pero... Pero el 2 Está buena la historia Me encantó Yo creo que ese sería Eh... El que más me gustó Y bueno chavos Esto ha sido Miércoles de YouTube La próxima semana La voy a subir Exactamente el vier... El miércoles Y como puedes participar Para participar En miércoles de YouTube Simplemente Déjame tu pregunta Aquí abajo De este video Abajo en los comentarios Solamente aquí en YouTube Me lo dejas Y yo voy a escoger Algunas para que puedan Participar en el siguiente Miércoles Si varios Muchos no No pudieron salir En este video Pueden escribir Otra pregunta Para la próxima Y posiblemente salgan Así que Eh... No se olviden Apoyar con sus likes Apoyar Eh... Favoritos Y compartiendo este video En su Facebook Y en su Twitter Y bueno No saliste hoy Ánimo Para la próxima Puede que salgas tú Bueno chavos Yo soy Phantom Y nos vemos Para la próxima